Hola que tal todos, hoy paso por acá a mostrarles esta belleza de juego, en su formato físico por supuesto, el Resident Evil de la primera Playstation, este es uno de los juegos más emblemáticos de los 90, en realidad se lanzó en Japón el 22 de marzo de 1996, pero yo lo jugué por primera vez como en el 97 o 98, y lo que si recuerdo es que aparte de ser un juego adictivo que causaba miedo en esa época, por lo menos acá en mi país era muy raro ver los originales, puesto que predominaba el mercado pirata, y claro, era mucho más barato, lo bueno fue que hace ya unos años por mi gusto por los discos y las cosas que me causan nostalgia, logré conseguir esta versión y pues quise compartirla acá con ustedes y todos los que recordamos este bello juego, el Resident Evil. ¡Gracias!